Niños, niños, guarden silencio, por favor. Guarden silencio, chiquito, reanchis. Mayrita, discúlpame que te moleste. Estoy leyendo ahorita un comentario que por qué tú siempre andas arreglada tan guapa la última moda y estas muchachas, mira, están así como que siento que te están criticando, que te andan muy rascuachitas y tú andas muy guapa. Bueno, para contestar a esas personas que critican, a esta niña preciosa. Si ustedes vinieron a su cuarto, está llena de moños, pero no quiere usarlos. De hecho, hoy la peiné. A ver, enséñale tus botas. Enséñale tus botas, Amalia. ¿Dónde está tu moño, Amalia? A ver, enséñalo. Enséñame. No, es que sí se ve en medias. No estoy mintiendo. O sea, yo la peiné bien. Y luego también se parecen a tu familia. Aparte le dije, ponte tus chanclitas bonitos porque traes un vestido. Y mira lo que es, cómo se vino. Y al revés. Y al revés. Ya le dije, como tres veces las traes. Al revés. Valentinita, pues está en una transición, ¿verdad? No me gusta ponerme jullería y no me gusta hacer mi pelo. Cuando yo tenía la edad de Valentina, yo era así. Yo no me arreglaba como lo hago ahora. Yo andaba con solo mi pelo agarrado, una cola, y ya era todo. I'll do that. Let's go. ¿Y mi niña? Pues ustedes saben, él es muy especial para la ropa. Y las telas que a él le gusta son las que él se pone. Entonces, para las que me critican, yo no voy a obligar a mis niñas vestirse como yo. Porque yo una vez fui niña, yo ahora sí. Y antes a mí, de repente yo a veces sí me crecí, a veces siendo obligada a vestirme de cierta forma. Y yo no estaba contenta conmigo misma. Entonces, yo no les quiero meter a esa persona de mis niñas de que te tienes que... O sea, no, les voy a causar un trauma que no necesitan ellas en su vida. Entonces, creo que son... Amalia tiene cinco años, es una niña. Yo conozco personas personalmente que... traen a sus hijas impecables y... Ay, pero no las dejan disfrutar, no las dejan ser niñas, no las dejen que brinquen y... Ay, que se ensucien. Ay, no, eso es pecado. No sé. No, yo dejo que mi niña disfrute y... Y estoy feliz. Ahí está. Qué buenas respuestas de Ado, Maíz. Ahora tú grábame a mí, Maíz. Ahorita grábame a mí. Y yo lo único que puedo decirle, niñas, ¿ok? Que no importa que el changuito respire. No, no importa que el changuito... Bueno, lo que quiero decir, que lo importante es que resuelle. ¿Eh? Ánimo. Identicas a su padre. Salieron a la familia de su madre. Ustedes se parecen a la familia de su madre. ¿Eh? No, la madre se parece a la chimordusia. Lo importante es que están sanas. Papi, you look like a monkey. I'm going to search up a picture y te voy a enseñar una foto de un monkey that looks exactly like you look like... Amigo, pues sí, las niñas se parecen a mí, ¿qué? Papi. ¿Qué es que el cajolpa te voy a? No, no es importante lo que está en la cara o el... El corazón. ¿Eh? ¿De qué sirve, por ejemplo, la mayrita con un colón de piedra? El... El... What's the... How do you say look in Spanish? Amigo, lo importante es que estamos unidos. ¿Eh? Lo importante es lo que está en el corazón y no la apariencia. Good. I remembered. I know Spanish. Bye. Bye. Bye.